Una herramienta fundamental para los cultivos agroalimentarios en nuestra provincia tiene que ver con los suelos, cómo están compuestos, si son aptos para tal o cual cultivo. De eso se trata este trabajo, la cartografía del suelo, que va a ser en el departamento de Guaraní. Este trabajo lo vienen realizando desde diferentes instituciones, Ministerio del Agro y la Producción, Instituto del Suelo en ese sentido, el INTA y el CFI. Y es muy importante, deseamos, para todo lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestros suelos. Lo que queremos buscar son los distintos tipos de suelo que tenemos en esta provincia. Por ahí uno mira y decimos, bueno, yo tengo suelo rojo, pero cuando vamos a ver el tipo de suelo que hay, es un suelo que por ahí no es tan apto para hacer hierba mate, es más apto para hacer quizás pino, para otra cosa. Entonces, básicamente, la parte útil de esto es la capacidad de decidir de antemano que cultivo yo voy a ir haciendo en los distintos suelos que tengo en mi chacra. Ahora tenemos posibilidad de contar con información a nivel, después de capacidad de uso, de índice de productividad, que nos va a permitir un ordenamiento del territorio más ajustado a la capacidad, digamos, que tiene de sostener producción. Este conocimiento va a dar un valor agregado, vamos a poder discriminar en qué área, vamos a tener mayor productividad, depende de cada cultivo. Así que, cuando terminemos, esto tiene un plazo de 24 meses, creo que no solamente va a marcar el presente del trabajo, sino nos va a marcar el futuro hacia donde tenemos que designar las producciones misioneras. La idea final sería que pueda ser georreferenciado, que uno a través del celular ingrese y pueda obtener qué cultivo, qué zona es apropiada y siempre el aspiracional es llegar a toda la provincia. ¡Gracias!